A que me tiene el pie clavado, soltando las penas en un mar, brindando por tu amor A que me tiene el pie clavado, soltando las penas en un mar, brindando por tu amor ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte el corazón, ven y sacame en este mar Estoy pasavado, estoy herido, estoy preocupado y un par Desesperado, en el olvido amor, estoy preocupado y un par A que me tiene el pie clavado, soltando las penas en un mar, brindando por tu amor A que me tiene el pie clavado, soltando las penas en un mar, brindando por tu amor Y sacudirte hacia el dolor ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte el corazón, ven y sacame en este mar Estoy pasavado, estoy herido, estoy preocupado y un par Desesperado, en el olvido amor, estoy preocupado y un par Te pasa a ti, en este mar Me cago en este mar Me quieren a gritar, me incitan a gritar Soy como una rosa, palabras que me tocan Adentro hay un mortal y pronto va a estallar No quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento golemiano Que un día empezó, que no va a terminar Y ahora le hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco De mi corazón y yo estaré, siempre brillarás Y yo te amaré, te amaré por siempre Y no te vienes en la cama Y yo te amaré, te amaré por siempre Oh, soy yo Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como esta roca, palabras no me tocan Acá dentro hay un volcán, y pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento Un legado que un día empezó Y pronto va a estallar, ya nadie hace el adiós Y yo estoy aquí, borracho y londo Y mi corazón y otra, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Niño, no te dejes de la cama Que no te acates, no te vas a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y londo Y yo estoy aquí, borracho y londo La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Saltando, 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 saltando Y yo estoy aquí, borracho y londo 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 Voy a conciernos en el centro de la misión Mirando en la casa con la sonrisa puesta Mañana yo si puedo dormir en la siesta Pero esta noche no, esta noche no Esta noche, algo de ti Que voy a pasármelo bien Voy me levantando tanto tanto mortal Ya era un par de huevos a mi sartén Dando vueltas y llegando al baño Me he duchado en mi piel y parado aquí Porque hoy, algo me lo decís Que voy a pasármelo bien Sé que he llegado a unos enemigos Pero esta noche no podrás contar conmigo Porque voy a convertirme en un pelo Mi cuerpo, sino que no dormiré solo Porque hoy, algo de hoy Que voy a pasármelo bien Voy a conciernos en el centro de la misión Mirando en la casa con la sonrisa puesta Mañana yo si puedo dormir en la siesta Pero esta noche no, esta noche no Algo me dice Y voy a pasármelo bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Un, dos, tres, dos Un, dos, tres, 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 tres